Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñaros a hacer este punto que ya ves que son unos rombos pero que lo gracioso de este punto es que podría llegar a ser reversible podéis aplicarlo tanto por este lado que estáis viendo que se ven los rombos típicos pero viéndolo de este lado queda espectacular porque quedan los rombos tal y como veis y con una especie de volumen no sé si lo podéis apreciar, pero bueno en principio vamos a tejerlo consta de 16 vueltas, luego volvemos a repetir hay que montar múltiplos de 10 de 10 más 1, perdón y bueno, voy a haceros una muestra de lo básico ¿vale? del rombo y vamos a comenzar sin más bueno, entonces voy a montar un número de puntos que sea múltiplo de 10 más 1 y en este caso voy a montar 21 puntos 21 puntos 10 por 2, 20 más 1 y no voy a echar punto de orillo voy directamente al punto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20 y 21 bueno, entonces primera vuelta vamos a comenzar la primera vuelta haciendo lo siguiente un punto del revés una hebra, tendríamos que echar una hebra pero como vengo de un punto del revés lo que tengo que hacer es conservar la hebra aquí porque a continuación tengo que trabajar un surgete un surgete es una disminución haciendo lo siguiente paso un punto a la aguja derecha sin trabajarlo tejo el siguiente del derecho y monto el que pasé sin tejer por encima de este que acabo de tejer este que no tejí lo monto por encima entonces acabo de hacer por repasar, un punto del revés una hebra, que la tenemos aquí y un surgete, una disminución aumentamos, disminuimos el punto ya lo equilibro y ahora tejo 5 puntos del revés 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del revés y ahora hago una disminución pero tejiendo 2 puntos juntos del derecho así he hecho la hebra y a continuación tejo un punto del revés pero si he hecho la hebra o lazada y la tengo así para tejer de nuevo un punto del revés vuelvo a echar la hebra hacia arriba para tejer este del revés y a continuación tengo que echar la hebra y hacer de nuevo un surgete es decir conservo la hebra que hacía arriba paso un punto sin tejer y tejo el siguiente del derecho y monto el que pasé sin tejer por encima luego tejo 5 puntos del revés 1, 2, 3, 4, 5 puntos del revés tejo 2 puntos juntos del derecho bueno esta primera vuelta siempre es más complicado tejo 2 puntos juntos del derecho a ver si me sale así y ahora he hecho lazada o hebra y tejo un punto del revés con lo cual vuelvo a echar la hebra hacia arriba bueno esta es la primera vuelta vueltas pares vueltas pares vamos a hacer solo la primera porque las demás vamos a hacer tal y como y como se presenten los puntos es decir cuando veamos puntos del derecho tejemos del derecho la hebra la tejo también del derecho y si veo un punto del revés esto que veis aquí este lo tejo del revés entonces vueltas pares como se presenten los puntos incluidas las hebras que van a ser no incluidas las hebras vamos que las hebras vamos a tejerlas del derecho es decir aquí vemos una hebra del derecho punto del derecho hebra del derecho ahora este punto lo vemos del revés lo tejo del revés y ahora tejeríamos uno dos tres cuatro cinco puntos del derecho uno del revés y por último hebra y un punto del derecho la hebra del derecho bueno vamos a hacer la tercera vuelta en la tercera vuelta hacemos lo siguiente dos puntos del revés estos dos puntos del revés y bueno ya veis que como tejíamos del revés lo tengo hacia arriba ¿no? y hebra y surjete con lo cual la conservo aquí arriba la hebra paso un punto sin tejer tejo el siguiente del derecho y monto el que pase sin tejer por encima ya me quedó dos del revés una hebra una disminución haciendo surjete y ahora tejo tres puntos del revés uno dos y tres hebra hacia abajo porque voy a tejer dos puntos juntos del derecho y ahora tengo que echar hebra y tejer a continuación tres puntos del revés con lo cual vuelvo a echar la hebra hacia arriba y tejo uno dos y tres puntos del revés hebra y un surjete con lo cual conservo la hebra hacia arriba paso un punto sin tejer tejo el siguiente del derecho y monto el que pase sin tejer por encima hebra hacia arriba porque voy a tejer tres puntos del revés conservo la hebra hacia arriba no perdón no perdón ahora no tengo que conservar la hebra hacia arriba ahora tengo que tejer dos puntos juntos del derecho y ahora sí he hecho la hebra vale para tejer por último dos puntos del revés bueno nos vemos en la vuelta número cinco porque la cuarta va a ser tal y como se presenten los puntos y las hebras las hebras o lazadas las voy a tejer del derecho bueno aquí tengo el esquema de lo que acabo de hacer y realmente lo que vamos a tener que repetir es esto que veis entre estas dos líneas vale voy ahora a fijarme y voy a deciros desde cuándo a cuándo tenéis que volver a repetir eh entonces una vez que hagáis de aquí a aquí volvéis a repetir siempre lo mismo vale entonces vamos a tejer ahora la quinta vuelta bueno quinta vuelta tejemos tres puntos del revés uno dos y tres dejo la hebra hacia arriba y paso un punto sin tejer y tejo el siguiente porque hago un surgete una disminución bueno tejo un punto del revés y ahora echo la hebra hacia abajo porque voy a tejer dos puntos juntos del derecho es decir hago otra disminución pero de otra forma dos puntos juntos del derecho he hecho hebra o lazada y tejo cinco puntos del revés uno dos tres cuatro y cinco puntos del revés de nuevo echo lazada y hago un surgete la lazada ya me queda aquí porque luego voy a tejer surgete un punto del revés y ahora tejo dos puntos juntos del derecho hebra o lazada y tres puntos del revés bueno nos vemos en la vuelta número siete bueno aquí tenemos la vuelta número siete que es la que vamos a hacer ahora y lo que os estaba comentando que luego al final se me pasó esto es como la preparación y a partir de aquí siempre vamos a repetir esto que veis entre estas dos líneas rojas vale esto es lo que siempre tenemos que repetir entonces en esta vuelta número siete aquí hay algo importante y es que vamos a hacer un surgete doble vale vamos a tejer cuatro del revés hebra surgete doble hebra esto significa que cuando aumentamos la hebra y la hebra aquí aumentamos dos y aquí en este surgete vamos a disminuir dos para que la labor nos quede constantemente equilibrada entonces voy a tejer cuatro del revés y hebra y a partir de ahí es cuando en esta vuelta por ejemplo siempre vamos a tener que repetir esto que veis aquí en el centro ¿de acuerdo? entonces séptima vuelta lo dicho cuatro del revés uno dos tres y cuatro la hebra la la dejo aquí porque esta ya me provoca una hebra y a partir de aquí es lo que vais a tener que volver a repetir siempre repetiríamos siempre en esta vuelta lo siguiente paso un punto sin tejer tejo dos puntos juntos del derecho y el que pase sin tejer lo monto por encima hecho la hebra y de nuevo vuelvo a echar la hebra hacia arriba porque voy a tejer siete puntos del derecho del revés dos tres cuatro cinco seis y siete y ahora con esta hebra a partir de ahora ya volvería a repetir todo lo que hice desde aquí es decir volvería a hacer un surgete doble y luego echaríamos la hebra volvería a echar la hebra hacia arriba para seguir tejiendo del revés en este caso como estamos acabando lo que es la muestra en este caso tejo cuatro del revés bueno nos vemos en la vuelta número nueve vuelta número nueve tres puntos del revés uno dos tres dos puntos juntos del derecho hebra y ahora a partir de aquí vamos a repetir siempre esto que vamos a hacer ahora es decir vamos a hacer un punto del revés hebra y un surgete es decir dejamos la hebra hacia arriba y tejemos un surgete ahora tejo cinco puntos del revés uno dos tres cuatro cinco hebra hacia abajo porque voy a tejer dos puntos juntos del derecho y he hecho una hebra entonces a partir de aquí vuelvo a repetir desde donde vimos es decir ahora tendríamos que acabo de echar la hebra tengo que tejer un punto del revés o sea ahora ya estoy volviendo a hacer una nueva repetición tejo un punto del revés he hecho la hebra porque hago una un surgete y por último finalizo con tres puntos del revés nos vemos en la vuelta número once bueno en la vuelta once ya veis que tenemos que tejer dos del revés dos puntos juntos del derecho hebra y un punto del revés y a partir de aquí repetiríamos o seguiríamos luego siempre esta secuencia esto es lo que vamos a constantemente a repetir dos del revés hebra un surgete tres puntos del revés dos puntos juntos del derecho hebra uno del revés y a partir de aquí volveríamos a repetir dos del revés y siempre esto ¿vale? entonces vuelta número once dos del revés y ahora dos puntos juntos del derecho hebra y tejemos un punto del revés y a partir de aquí esto es lo que vamos a repetir siempre vamos a repetir dos del revés hebra un surgete tres del revés dos puntos juntos juntos del derecho y hebra y uno del revés luego volveríamos a repetir dos del revés uno dos hebra surgete y así constantemente y por último dos del revés bueno nos vemos en la vuelta número trece vuelta número trece un punto del revés dos puntos juntos del derecho uy se me escapó esto dos puntos juntos del derecho hebra y dos puntos del revés y ahora a partir de aquí vamos a tejer siempre tres puntos del revés uno dos tres tres hebra surgete un punto del revés dos puntos juntos del derecho hebra y dos puntos del revés y volveríamos a repetir desde que hicimos estos tres puntos del revés estos tres de aquí vale entonces ahora haríamos uno dos tres hebra y surgete y por último un punto del revés bueno nos vemos en la vuelta número quince bueno la quince sería ya la última vuelta haríamos la dieciséis que es una vuelta par y luego volveríamos a hacer ya desde la número uno entonces en la quince tenemos que hacer dos puntos juntos del derecho hebra tres del revés y a partir de aquí tenemos que seguir siempre la secuencia es decir repetimos uno dos tres cuatro del revés hebra disminución doble hebra tres del revés y luego volveríamos a hacer cuatro del revés que claramente ya se convierten en siete bueno entonces vamos a hacer la vuelta número quince vuelta vuelta quince dos puntos juntos del derecho hebra y uno dos y tres y a partir de aquí esto es lo que vamos a repetir constantemente es decir vamos a hacer cuatro del revés dos tres cuatro del revés hebra la hebra o lazada la dejamos aquí porque luego vamos a hacer surgete y vamos a trabajar con el derecho pasamos un punto sin tejer y tejemos un surgete doble dos puntos juntos del derecho y montamos el que pasamos sin tejer por encima hebra o lazada y haríamos tres puntos del revés uno dos y tres volvemos a repetir desde estos cuatro del revés es decir seguimos ahora haciendo uno dos tres cuatro y por último hebra o lazada y surgete y esto sería todo este sería nuestro punto bueno habría que hacer la vuelta número dieciséis que es una vuelta par y a partir de aquí volveríamos a repetir de nuevo desde la vuelta primera entonces ¿qué pasa con este punto? que realmente es reversible si lo queréis utilizar por este lado podéis pero ojo que por este es una preciosidad voy a enseñaroslo aquí no me digáis que no es una preciosidad este punto este punto es una preciosidad y no es complicado no es nada nada complicado vale entonces nada el el esquema ¿ya veis? a ver si os lo dejo así yo creo que se puede entender bien voy a intentar dejaros las repeticiones en la caja de descripción y nada como siempre daros las gracias muchísimas gracias por por vuestros comentarios por estar ahí una vez más un día tras otro por compartir por suscribiros y y nada nos vemos en un nuevo tutorial y yo te he primero ya me voy a ir